hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como podrán ver tenemos aquí a este megatron de transformers prime que pintamos bueno que repintamos y en este vídeo les muestro un poco del proceso de cómo lleve a cabo este repintado para mí quedó bien y le quitamos ese color aburrido que venía de fábrica entonces espero que puedan acompañarme espero que les sirva espero que los divierta y sin más que decir pues vamos a ver un poco del proceso vale entonces vamos allá entonces desarmamos la pieza y podemos ver ya es atornillada esta pieza tenemos otra vamos a ver si podemos liberar esta pieza con cuidado aquí está listo listo y entonces estas piezas las pintamos de negro y posteriormente le metemos el color plateado este plástico translúcido pues a mí sí me gusta y se lo voy a dejar así entonces vamos a ir pintando pieza por pieza porque realmente es un es un trabajo tedioso lo difícil no es pintar lo difícil es es este pues quitar las piezas y volverlas a acomodar entonces acompáñenme y poco a poco vamos a ir dándole un repintado más más realista a esta figura de megatrón de transformers prime vale entonces acompáñenme bueno continuando con el repintado cubrir la figura con playa para no pintar lo demás ya que no pudimos quitar esta parte de aquí del bolcho y si se pueden dar cuenta para no romperlo es bueno una forma en la que yo lo estoy pintando otros los desarman totalmente pero pues a mí me resulta así entonces chequen cómo va se ve se ve bien y para que se les resulte más sencillo pues pueden hacerlo así entonces vamos a pintar lo demás y yo creo no lo vamos a terminar hoy pero este ustedes ya van a ver el resultado final en el vídeo entonces nos vemos en un rato vamos a meterle los tornillos ya lo pintamos de negro mate y ahorita vamos a ponerle el plateado ya tenemos aquí un brazo de color negro vamos a pintarlo frente a ustedes para que vean cómo se hace para que quede un método metálico desgastado como como por ejemplo este algo así entonces vamos a pintarlo tengo aquí esta pintura que es una color plata y vamos a utilizar un pincel lo más seco posible ustedes pueden utilizar una servilleta o un trapo vamos a vamos a utilizar vamos a utilizar un trapo para secar para secar para secar enfoque no quiero enfocar ahí está vamos a utilizar un trapo para secar la brocha lo más seco que se pueda y poco a poco irle dando el tono de nuestra preferencia entonces íbamos pasando y si se dan cuenta y va quedando entonces yo los puse antes de pintar porque puede quedar este la marca de los dedos muchas veces me ha quedado así entonces preferí ponerlo y ya luego pintar entonces vamos a pintar y ahí poco a poco va va quedando como ven chequen si se nota la diferencia lo vamos metiendo aquí en todos los edificios todas las partes que se vea así que ya es el tono ya es a su gusto si los quieren muy plateado muy muy desgastado ya pero ahí está este megatron que no es la no se ve se ve todavía muy oscuro pero creo que si se aprecia ahí la diferencia de este megatron esta parte no sé cómo se la voy a pintar pero bueno entonces no tuvimos que quitar la pieza solo la misma transformación te permite moverla entonces cubrimos con playo la pieza y ya sobre sobre esa pieza ya vamos a poner el negro y ya vamos a continuar pintando a ver que a ver cómo queda repito no es la mejor forma no tengo todas las herramientas para poder hacer esto de una manera profesional pero funciona 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 y creo que todos lo pueden hacer entonces le digo bajamos secamos la brocha lo más seco que se pueda y le vamos pasando ahí si se dan cuenta y ahí ya ya agarró ese tono metálico y entonces retiramos retiramos el playo eso evitó que ya se pintara la parte morada y entonces subimos este ensamblaje aquí acomodamos bien las piezas ahí está ahí está y tenemos la megatron un 50% pintado qué les parece qué les parece se ve bien o no se ve bien ustedes díganme cómo ven les late o no les late ahí está se aprecia mejor ahí se ve más más grotesco vamos a a seguir pintándolo ya vamos a a las piernas a ver cómo las hacemos acompáñenme a ver el final del megatron ya tenemos las piernas pintadas de negro ahora vamos a pasar a poner el plateado ya para terminar este megatron ya casi terminamos entonces gracias por acompañarme vamos a ver este megatron por fin con un color metálico un poco realista si así lo podemos llamar acompáñenme secamos nuestra brocha o nuestro pincel lo más seco que se pueda y empezamos y empezamos a pintar poco a poco más seco vamos a darle espacio como si estuviéramos barriendo en una sola dirección y empieza a verse ahí el plástico ya un color ya más realista no como ese color feo que trae que parece parece blanco y casi no me gusta la pintura de las figuras de acción es fea muchas veces bueno tampoco podemos exigir tanto no por por los precios entonces pues uno tiene que invertirle un poco de tiempo para que sus figuras pues buscan un poco más pues yo le diría personalizada no ahí tener algo diferente entonces miren como se ve que les parece este megatron ya ya pintadito ya cambia entonces les digo no necesitas mucha pintura con una vez que que mojes la brocha y luego la seques te alcanza para darle ahí ese tono realista miren como se ve ahí se ve genial ya con unas fotos para el instagram ya esta cosa cambia miren miren como se ve esta pieza vamos a darles ahí un poco de brillo chequen que les parece se ve genial entonces ahorita ya casi terminamos ahorita les voy a compartir el resultado final y pues a ver que les parece vale gracias bueno aquí está este megatron ya terminado les repito no soy experto en repintados ni en customs pero ya llevo un rato haciendo este tipo de cosas y me resulta un poco más fácil hacerlo solo quería compartir con ustedes una forma de hacerlo y pues espero que les agrade el resultado de esta pieza entonces comentenme que les pareció síganme y pues compartan entonces solo quería compartir no hay nada más que decir espero que el proceso sea entendible para ustedes y pues nos vemos en la próxima voy a dejarle ahí unas fotos a ver que les parece vale muchas gracias por ver hasta la próxima este es un megatron jo 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 chau chau